Desde el Tienguis Cultural del Chopo, el Notiverre y bueno, Edonia Magazine Informa. Así que, dispara mi amor. Perfecto. Bueno, Pepe Toño, te encargo por allí justamente nuestras fotos que tenemos de la sección de Edonia Magazine Informa. Y bueno, pues les platico. Estamos por empezar esta época navideña de este tremendo 2020. Pero bueno, los productores de Xochimilco ya inician con la venta tradicional de la flor de Nochebuena. Y bueno, pues nos invitan a asistir a sus mercados, a sus invernaderos como el Palacio de la Flor, Coltongo, Cuemanco. Y bueno, pues mañana van a tener una expo venta de la Nochebuena tradicional. Saludos a la gente de Xochimilco. Bueno, pasando a otra cosa, el pasado 21 de noviembre, precisamente el disco Nada Personal cumplió 35 años, al igual que la banda rockera. ¡Uh! De ese lanzamiento de Soda Estéreo. Y bueno, pues fue el álbum que consagró a la banda. Y bueno, pues empezó, claro, la Sodamanía. Gustavo Cerati dijo al respecto de este disco. Son rolas más negras, con más funk, más ritmo y una atmósfera más negra. Eso decía Gustavo Cerati de este disco Nada Personal, que contenía rolas como Cuando pase el temblor. Y déjenme decirles que esa rola, pues salió justamente cuando aquí fue el terremoto. Por lo tanto, pues no podía escucharse, ¿no? Debido a los acontecimientos en México. Y bueno, pues las otras canciones eran precisamente Danza Rota y, por supuesto, aquella de Nada, Nada Personal. ¡Uh! ¡Uh! Y bueno, pues pasando a otra cosa, el 20 de noviembre, Sony Music, justamente hablando de Jimmy Hendrix, que hace un momento lo mencionó Rolling, está lanzando esta disquera el gran espectáculo de Jimmy Hendrix, Live en Mauni, que fue en 1970. Y bueno, pues es un largometraje documental que relata la visita de Jimmy Hendrix a Magui. Y de hecho, bueno, parte de las canciones que él interpretó en ese lugar salieron en una película que se llamó Puente de Arcoiris, que no tuvo tanto éxito, pero bueno, salió en esa película. Y este es un álbum doble, del cual, bueno, pues están canciones muy típicas de él, como Foxy Lady, como Purple Haze y como Voodoo Shield, que son como las típicas, ¿no? Y bueno, pues por otro lado, también el 20 de noviembre, los ingleses Iron Maiden lanzan un disco llamado Night of the Dead Legacy of the Best Live en México. Resulta que con esto de la pandemia, la banda se reúne y dice, no podemos parar, vamos a hacer un material de la gira que precisamente se llamó Legacy of the Best Tour. Y bueno, pues aquí en México habían hecho tres fechas, 28, 29 y 30 de septiembre. Y dijeron, ahí precisamente esas son las que vamos a elegir. Y bueno, pues deciden sacar un material que probablemente ya muchos de ustedes lo vieron. Está, por supuesto, en Banda Rockera y en Edonia Magazine esta noticia, donde, bueno, Bruce Dickinson hace un video y presenta cinco versiones diferentes de este nuevo material, donde, por cierto, uno de esos materiales especiales es un triple LP, donde vienen los colores de la bandera de México. Así es que ahorita sí se lucieron los de Iron Maiden con México. ¡Qué chido! ¡Saludos! Y bueno, pues por otro lado, pasando a otra cosa, que bueno, por cierto, yo creo que podemos ver un pedacito, ¿no? Un pedacito, que de hecho estamos viendo ahí unas fotografías, pero vamos, un pedacito, una probadita de este tour de Legacy of the Best. A ver, por ahí, Pepe Toño. Bueno y señores, precisamente el próximo 28 de noviembre preparan los premios de Metal Kalani, que bueno, pues ya llevan ocho años que los han estado haciendo constantemente y precisamente, bueno, pues Mando Kalani está convocando una conferencia donde va a dar todos los detalles y pues nos manda aquí un saludo a los de la banda rockera invitándonos para que asistamos. Ahí va a dar un mensaje. ¿Podemos tenerlo, por favor, Pepe Toño? Hola, ¿qué tal señoritas, señores, niñas, niños? Su servidor Mando Kalani quiere enviar un gran saludo a toda la banda rockera y a toda la gente que sigue a esta revista y a este medio de comunicación. Un fuerte abrazo, un saludo cornuto de parte del servidor y los esperamos este próximo jueves a la conferencia de prensa para la octava entrega de los premios de lo mejor del metal mexicano. ¡Los premios Kalani! Bien, pues saludos a Mando Kalani y ojalá que queden chidos esos premios de metal Kalani. Y pues pasando a otra cosa, hay algunos eventos, algunos próximos conciertos que bueno, pues cuidándonos y con todo este tema de la pandemia resulta que anuncian este concierto que se llama Masters and Sinners que bueno, va a ser un autoconcierto en la que ya no funcionaba pero que vuelve a funcionar, es en la Carpa Astros pero va a ser formato autoconcierto y bueno, pues va a estar buenísimo porque los invitados son nada menos que Dave Evans que era la voz original de ACDC y bueno, Joe Weeman que fue de la formación original de los Scorpions y bueno, pues los acompaña Rex Caravello y Rick Delees que son de una banda que se llama Gren Jelly y bueno, pues los anfitriones de este evento son precisamente los dueños de un lugar que quizás conozcan se llama Kiss Lounge que está ubicado en la carretera por ahí de Toluca está un poco lejos, pero es un bar-museo muy chido y bueno, pues ellos son quienes convocan el próximo 4 de diciembre en la Carpa Astros formato autoconcierto quien quiera asistir a este Masters and Sinners y bueno, pues por otro lado la banda Bostic la banda Bostic acaba de anunciar precisamente el fin de semana que de la mano de Juan Santos de JSC Producciones va a llevar a cabo un streaming el próximo 19 de diciembre llamado La Vida La Vivo Como Venga y bueno, pues los boletos ya están en samoralike.com y bueno, pues por otro lado quiero terminar mi segmento con este video de la banda épica les platico un poquito épica el 26 de febrero va a lanzar su nuevo álbum se llama Omega pero ahorita, bueno, pues está lanzando algunos sencillos y de hecho presentó un videoblog que lo pueden ver en sus redes sociales pero ahorita están lanzando su segundo sencillo se los recomiendo mucho se llama Freedom the Wolves Wedding y bueno, pues se trata de un abuelo Cherokee que bueno, está hablando, digamos, con sus nietos y pretende darles como una lección de vida de eso se trata esta rola de épica y bueno, pues está en sus redes sociales yo les voy a regalar un pedacito de esta canción y bueno, pues quiero recordarles que los sábados nos visiten en las oficinas rodantes de la banda rockera en el tianguis cultural del Chopo y bueno, pues si de playeras y rock se trata con la banda rockera y si se trata de accesorios pues pasen allí con nuestra vecina Doña Mari que miren, qué bonitos collares tiene por aquí y bueno, pues pulseras y muchísimos accesorios más chicos, los dejo con épica gracias y bueno, pues ya tenemos aquí algunas respuestas respuestas para que se gane su regalo su regalo su regalo de su banda rockera paquete que incluye una playera tal vez como esta es una playera sorpresa y también un disco un disco de de Van Troy